A las diez y media de la noche se inauguraba oficialmente el recinto ferial de Caniquique con motivo de la feria de San Isidro. La reina de las fiestas, acompañada del hermano mayor y del alcalde, fue la encargada de apretar el botón que encendía la iluminación del real. Tras un paseo por la calle principal, reina, damas y autoridades pudieron demostrar sus dotes como bailarines con el tradicional paso doble en la caseta municipal. El alcalde José María García Urbano invitó a todos los ciudadanos a disfrutar de esta feria. Es mi primera feria de San Isidro como alcalde, así que estoy especialmente contento. Estoy en esta caseta y me he estado fijando sobre todo, no sé si habéis podido grabarlo, en la jardinería, que el departamento de jardines del ayuntamiento ha colaborado con la hermandad, que es la que tiene el mérito de toda la feria. Que quede claro que la feria de San Isidro la organiza el pueblo y la organiza la hermandad. El ayuntamiento ayuda, colabora un poquito, pero le va a mandar a la que lo protagonice. Lo que le diría a la gente es que aproveche para pasarlo bien unos días. He dicho hace un momentito que San Isidro es nuestro patrón, en San Isidro solo hay uno, feria hay muchas, pero la feria de San Isidro solo es una y es importante que aprovecharla. La feria de San Isidro se prolongará hasta el próximo martes, día de la festividad del patrón. Durante estos días habrá desde degustaciones de sopa camperas a los tradicionales concursos que también se celebrarán en el Real. El día grande será el martes con la festividad de San Isidro en las calles de Estepona. En este sentido el hermano mayor destacó que se trata de una de las fiestas más autóctonas e identificativas del municipio de Estepona. Yo creo que es una o la más autóctona de Estepona, porque la verdad es que se vive ese día de convivencia que es el día 15, las familias, los grupos de amigos, las peñas, los sozos, la sopa campera, el vasito de sangría, esa convivencia que hay, que se vive, en honor a la festividad de nuestro santo patrón, pues yo creo que es muy bonito y en muy pocos sitios hay. Yo he estado en muchas procesiones de gloria y es muy diferente a lo que es nuestro San Isidro. San Isidro hemos estado orgullosos de lo que tenemos, conservarlo, respetar ese día, que puede estar alegre, pero no pasarse, sino en su justo momento. Numerosos ciudadanos acudieron ayer al Real de Caniquiqui a disfrutar del primer día de feria y es que ayer, al ser el Día de los Niños, las atracciones tenían una reducción del 50% en su precio habitual. Son ellos los más pequeños los que viven con más intensidad esta feria. A mí me montan un cacharro, me lo pasáis muy bien.